Un paso doble tengo que hablar y que cantarte Una letrilla que siga en este compás Desde aquel día calle que me enamoraste No había manera de dar un paso pa' atrás Voy a presentar yo soy un monje Un monje constructor Otro año fui Vestido como escolta que te pasó A ver si oh maricón Trae de la mezcla Jesús Tu eres la piedra que está mal colocada Cada bovedad de tu seguridad La tienes que acabar André a almorzar André a almorzar Te voy a hacer una catedral en Cádiz Tan solamente pa' que vivas tú Después por dentro la pone a tu gusto Todo un pueblecito de Padú Una parita de estilo barroco grande Ahora en el pecho Pero si no quieres comerte el cojo Que dale que me te lo venden ellos Y es que el sueldo ya no se sube Y los precios están por las nubes No tengo un duro mira que planta Como te construyo una catedral Y es que el sueldo ya no se sube Y los precios están por las nubes No tengo un duro mira que planta Como te construyo una catedral Y es que el sueldo ya no se sube Como te construyo una catedral Y es que el sueldo ya no se sube Y los precios están por las nubes No tengo un duro mira que planta Como te construyo una catedral Y es que el sueldo ya no se sube Y los precios están por las nubes No tengo un duro mira que planta Como te construyo una catedral Y se presentan ya las novelas Los pilares de Puerta Tierra, que se presentan ya las novelas, los pilares de Puerta Tierra. Recuérdame que te digas, que te pate el topo. ¡Pam! Recuérdame que te gusta. Ay, que muñal, vamos a escuchar el paso doble. Ay, que muñal, vamos a escuchar el paso doble. Como gran catedrales, pues teniendo mi caleta, para que quiero yo más temblor. Comiendo huevo con papa yo me conformo, porque somos una orden de una gran austeridad. Mis medias, como ven, tan pobrecitas ya no pueden ser. Son de un equipo de segunda vez, que llevamos muy dentro. Y si te fijas bien, un poco más pa' arriba, tienes de monje, de pacotilla. Un gran talento que le gusta a la muchacha, tiene un talento hasta la rodilla. ¿Conja voluntaria? ¿Conja voluntaria? que no lo hagas jajajaja jajajaja no lo hagas uno cumple un dos para eso está la campana jajajajajaja porque no se campanilla, por el campanilla está enamorada de su campana es la de allá pero el campanilla está enamorada de su campana y a su vez cada vez está Cuando estaba confesando, se acertó una muchachita Con un cuerpo de pecado, ahí me dice la pibita Padre, quiero confesar, todito mi pecado Como Dios es muy caliente, con medio pueblo ya me ha costado Chiquilla, yo te perdono, pero me tiene que confesar Cuando te acuestas con el otro medio Hacerme una idea de cuánto coño me va a tocar Si te quiere confesar, ven más cerquita a mí Si te quiere confesar, yo con mucho gusto te absorbería La socialía A quien te pide un consejo, vive mi joven sí Que desde que tiene novia, tan pobre de crisis ha ido Padre, llevo más de un mes, haciéndome macoca Pensando siempre en mi novia, todos los días me hago una poca Brome con la ducha fría y tanta ducha yo me pegué Que yo le juro que el día que llueve Estoy empalmado mientras que no para de llover Si te quiere confesar, te va a ser quita mía Si te quiere confesar, yo con mucho gusto te absorbería Te absorbería Dicen que Isabel Pantoja podría ser condenada Difícil, ¿eh? Pues tiene mil propiedades, ninguna justificada Tiene piso alquilado, tres casas y la cantona Y un niño amar de feo, del que no quiero acordarme ahora El pobre se siente triste porque su madre está condenada Le digo un día, mamá tú, demuestra Que las compadillas que tienes son de tu propiedad Si te quiere confesar, te va a ser quita mía Si te quiere confesar, yo con mucho gusto te absorbería Si te quiere confesar de tu propiedad Si te quiere confesar, yo con mucho gusto te направo Nos juntamos todos, hicimos toda la ola Una borra se hubo, se hicieron muchas apuestas La fue el hermano Carmelo que se quedó pa' Blanco Quiniestra A ver cuando a mí me toca, decía siempre el Padre Jesús Estoy deseando, me toque la borra Porque si me toca, me encantaría que fueras tú O tú, o tú, o incluso tú Si te quiere confesar, me va a ser vida mía Si te quiere confesar, yo con un chocuto te absorbería Te absorbería Pero hay que hacerlo bien A ver, a ver cuáles No, es que ya no vamos a hacer esas cosas No, esas cosas no Ya que suena, tiene que cociera Sonar fuerte Es que pierde la palabra Que hay Ferrar, güey, que hay Ferrar Ferrar, güey, no Ferrar, güey, no Ahora, está pesa Vamos un pasito pa'lante Vamos un pasito pa'lante Vamos un pasito pa'lante La gente no fue cosa ya La palita acaba de venir Alcorro Está, ha visto allá, ¿quiento preparado? Tú sí que sabes aportar Es que las princesas están aquí La huelga controladora La huelga controladora Viña fuera de nuestro hermano Oh 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 El padre Ramón viajaba con destino al Vaticano Nuestro padre Fray Ramón, cansado y muy aburrido Trenía en el aeropuerto, se terminó quedando dormido Como todo el mundo gritaba, ¡Aena! ¡Aena! se despertó Medio dormido, de pronto contesta ¡Macaena, guapa! ¡Y tan adulto que se quedó! Si te quiere confesar, ven más cerquita mía Si te quiere confesar, yo con mucho gusto, la sorbería ¡La sorbería! Nuestro canto gregorianos, se canta en las catedrales También en los monasterios, ahora en los carnavales Se canta una sola voz y lo hacemos a capela Nos lleva acompañamiento del mismo estilo que Pimpinela El Papa Gregorio Magno le puso el nombre Senterote Seguro que todo lo están pensando Le sobra cultura, le falta gracia al que cumplen Porque lo ha hecho uno de él Si te quiere confesar, ven más cerquita mía Si te quiere confesar, yo con mucho gusto, la sorbería Si te quiere confesar, yo con mucho gusto, la sorbería Llevo pa' la cama, porque mira qué par de callas. Me dijo apaga la luz, porque soy muy vergonzosa. Con sus manos y sus labios a mí me hizo un montón de cosas. Haciendo el 69 hubo sorpresa, vaya por Dios. De aquí pa' abajo ella tenía premio. Y me dio coraje porque tenía doble que yo. Si te quiere confesar, ven más a ti la mía. Si te quiere confesar, yo con mucho gusto te asorbería. Te asorbería. Cuando llega Navidad, siempre ayudaba la bomba. Mientras que hacen los petiños, nosotros hacemos mil hojas. Roscos para Navidad, estamos elaborando. A quien no le gustaría comerse un rosco de vez en cuando. A los rocos y roquillas se la fueron padre frío. Con su aparato que tiene guardado. Pero el agujero a rocón de reyes se lo hago yo. Si te quiere confesar, ven más a ti la mía. Si te quiere confesar, yo con mucho gusto te asorbería. Te asorbería. A bordo las carabelas, por los hermanos pizones. Viajábamos cuando morren, tocándole sus canciones. Cuando Cristo va al Colón, con todita su flota. Llegaron al nuevo mundo, allí los indios maten pelota. Un hermano se arrodilla mirando a donde ya sabe usted. Dijo nervioso, mirando para el cielo. Bendice Dios mío los alimentos que me han comido. Si te quiere confesar, ven más a ti la mía. Si te quiere confesar, yo con mucho gusto te asorbería. ¡Vamos! Te asorbería. ¡Vamos! 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 Perfectamente sí. Vamos a cantar un poco río ahora. Un poquito de recogimiento que tenemos. Procedera. Hola, precioso. Una princesa que se alimenta tomando plata en el cartón. ¿Qué es lo que le dan al equipo? Primera llamada. Segunda llamada. No, no. Se corre el bus. No, no. Se corre el bus. ¿Qué es lo que le dan al equipo? hermanos, vamos a empezar el popurrí y 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 me hice este peazo popurrí solo para cantarte a ti y vamos a empezar el popurrí 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 ¡Eh, eh, 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 No vamos a ver, antes o después. Ven y ven. Ven y ven. No vamos a ver, antes o después. No vamos a ver, antes o después. No vamos a ver. Ah, 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 ah.. Calente, 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 calente... Calente, 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 calente... Uno de las sinigotas tuvo la gran idea de llevarse a ti ah, la carta de Frank Joaquín caliente, caliente, eh caliente, caliente, oh ah caliente, caliente, eh ya no volví a que más la paz esté con vosotros la paz esté con vosotros la paz esté con vosotros que con vosotros siempre, siempre esté la paz la paz esté con vosotros la paz esté con vosotros la paz esté con vosotros que vosotros podéis ahí daros la paz que siempre, siempre esté la paz yo creí que lo tuyo era grande grande, me equivoqué grande, me equivoqué grande, me equivoqué la verdad es que lo mío es más grande como tú y con esta cuarteta vamos a despedirnos al menos de momento y si te subo a poco muévete con nosotros métete en mi convento comprame un libretito pa' que después tranquila la guarden en tu casa y diga que pedazos 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 y disfrutarás como nosotros y te vayas pa' contento se van los mohes se van los mohes si no tengo tu dinero ya está otro año ya está otro año ya está otro año que podremos ver se van los mohes Con tanto que nos ponga de besos, y bajo años Un avance hace más caro con el papá Vamos para el convento, papá Que al deseo que disfrutar con nosotros Y te vayas más contento, y te vayas más contento, y te vayas más contento, y te vayas más contento Un euro, tres euros, cuatro euros